Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, siendo las 13 horas con 19 minutos del día 7 de octubre del año 2024, se ha inicio la sesión número 1 de la Comisión de Edilicia de Seguridad Ciudadana con el objeto de instalar la comisión, por lo que procede a tomar lista de asistencia. Ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias, presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro, presente. Ciudadano Marco Antonio Issa González, presente. Ciudadano Jairo Elías González González, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, presente. Nos encontramos cinco de cinco integrantes de la comisión, regidores, por lo cual hay quorum. Habiendo quorum, doy lectura al orden del día. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quorum. Punto número 2, propuesta al orden del día en su caso, aprobación. Punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Seguridad Ciudadana. A cargo del ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibes, presidente municipal y presidente de la Comisión de Edilicia de Seguridad Ciudadana. Como punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, clausura. Les pido, regidores, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Seguridad Ciudadana. A cargo del ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibes, presidente municipal y presidente de la Comisión de Edilicia de Seguridad Ciudadana. Buenas tardes, regidores. Agradecerle su participación en esta comisión. Aquí es donde vemos uno de los temas, vamos a decir, más sensibles o más delicados para la ciudadanía, que son los temas de seguridad. Para la ciudadanía y para el mismo gobierno municipal en sí, son temas que obviamente debemos atar con toda responsabilidad, siempre velando por la seguridad de todos nuestros ciudadanos y por supuesto de todos nuestros integrantes del ayuntamiento y del gobierno municipal. Agradecerle a todos y desearles éxito, desearnos éxito en los trabajos que realizaremos en esta comisión durante los próximos tres años. Muchas gracias. Como punto número 4, tenemos la designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Compañeros regidores, me gustaría proponer a la ciudadana Patricia Villalobos como secretario relator de esta comisión. Si están de acuerdo, manifiestenlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. ¿Alguien quiere comentar algo, regidoras, antes de pasar al siguiente punto? Muchas gracias. Pasamos al punto número 5, asuntos varios. No tenemos asuntos varios agendados, dado que esta es la instalación de la comisión. Y como punto número 6, clausura, siendo las 13 horas con 22 minutos del día 7 de octubre del año 2024, damos por terminada la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.